¿Qué es la PAUSA? Los gastos médicos que necesitan a duras penas con ello pueden sobrevivir. Por eso es que el ejército peruano y la Universidad San Ignacio de Loyola se unieron, unieron esfuerzos para crear el programa Adopta un héroe. Usted puede tener más información en www.adoptaunhero.com. ¿De qué se trata? Usted puede entrar a esta página web, conocer la historia de un primer grupo de héroes anónimos, 250, esta vez solamente del ejército. Conocer su historia, conocer cuáles son las lesiones y cuáles son las necesidades. No se trata de que usted de por vida asuma la ayuda de un oficial o suboficial en particular, sino de atender necesidades urgentes, inmediatas, como por ejemplo para el suboficial Jaime Bellido, que es el héroe símbolo de esta campaña, que sufrió una emboscada en Guayaga persiguiendo a Artemio, quedó cuadrapléjico. Esto ocurrió hace 20 años. Al día de hoy necesita una cama clínica que no tiene. Esas son el tipo de cosas que se necesitan y que usted, si puede dárselas, puede ingresar a esta página web. Fernando Díaz tiene toda la información en el siguiente reportaje. Tenía un poco, como dicen, vergüenza, ¿no? De salir de mi cuarto, que la gente me mire. Llegar así sin pierna, ¿no? De ver lo que tenía. Me sentía a los primeros días, ¿no? Me sentía diferente que los demás. Han pasado casi 20 años. ¿Tienes recuerdos todavía? En una noche. Caí herido. Solamente escuchaba sonido de balas. No les interesa, porque no es sus hijos, no es su hermano, ni su primo. No les interesa. Y, como digo, nosotros hemos luchado sin a cambio de nada. Dicen que la moral de un valeroso combatiente del ejército peruano suele estar alta, tan alta como el sol, la luna y las estrellas. No importa si han pasado años entre cuatro paredes, postrados en una cama donde habitan solo los recuerdos de una batalla perdida. Una herida de bala en la altura del cuello, cerrado por la espalda, salido por el cuello. A raíz de eso me quedé cuadripléjico. No importa si en cada despertar un vacío enorme les restriega esa herida de guerra, que los devuelve a ese punto sin retorno, a lo que pudo ser y no fue. En la vida de los miles de excombatientes discapacitados de las fuerzas armadas y policiales, no existe el si hubiera. Solo importa el hoy, porque el ayer es doloroso, traumático, lleno de rabia e impotencia. Y el mañana parece ser cada vez más incierto, cuando se tiene un estado que los envió a zonas de emergencia como carne de cañón, y una patria que en lugar de cogerlos en su seno, les sigue dando la espalda. Un segundo nomás, que piensen que es uno de ellos que está sin pierna, que piensen que es su hijo. Un segundo nada más, para que él también puede recapacitar. Ver a su hijo que no puede caminar, vuestro hijo que no puede hacer más fuerza. Nada más, no quiero que más quiera que piense un segundo, que ese es su hijo, para ver cómo se siente. El llamado operativo Libertad en el rescate de los rehenes del proyecto Camisea, no solo ha dejado a tres soldados muertos, dos desaparecidos y aproximadamente nueve heridos, sino también ha desnudado el envío de jóvenes voluntarios e inexpertos a la selva del Brahe. Ahora su futuro se truncó, y es mi único hijo, pero... Los héroes de la lucha antiterrorista en el Guayaga o en el Brahe no están petrificados en cuerpos de bronce ni reposan en pedestales de mármol. Son jóvenes de carne y hueso que ofrecieron su vida. Cuerpos mutilados que hoy no tienen trabajo, mientras el resto respira paz. ¿Te ha hecho más fuerte el hecho de no tener una pierna? Sí, yo me siento más fuerte ahora que no tengo una pierna. No me siento menos que el otro, al contrario. El drama de los excombatientes discapacitados no ha sido jamás resuelto por el Estado peruano, que si bien otorga pensión vitalicia o cubre los cuidados médicos, no son suficientes para alguien que ha perdido una pierna o vive condenado a una parálisis general. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos como sociedad? ¿Qué hacen las empresas y las personas a nivel individual por esta fuerza policial, esta fuerza armada? Son más de 2.000 los soldados que sufren una discapacidad física o una terrible secuela de una acción armada. La iniciativa de la empresa privada y el ejército peruano ha dado pie a la campaña Adopta un héroe, la posibilidad de devolverle la esperanza a quienes pusieron el pecho a cambio de nada. En tiempos de violencia y terrorismo, nuestros soldados lucharon por la paz de todos los peruanos, quedando muchos de ellos discapacitados para siempre. Apoyarlos es nuestro deber. Adopta un héroe. Únete a esta iniciativa cívica y ayuda a nuestros valerosos combatientes. No es la conmisoración, sino la solidaridad y la conciencia. Porque ahora vemos que el sendero quiere aparecer con la cara bonita, ¿no? Pero ellos son los que ocasionan esta desgracia. Carlos Tanazoa combatió en el BRAE. Tiene 21 años, casi la misma edad que Luisa Estuquilca o César Vilca, suboficiales de la policía desaparecidos en combate desde hace más de una semana. Carlos sí regresó con vida del BRAE, pero incompleto. Desde hace tres años, una pierna ortopédica reemplaza a su pierna derecha, que voló en pedazos cuando pisó una mina colocada por los esbirros del camarada José. Estaban de patrulla, patrullando. La patrulla era que, en el punto de donde nos soltó el helicóptero, de ahí era para venir mirando qué es lo que hay, ¿no? Si encontraron los terroristas, agarrar a sacarlos, ¿no? Y esa era la meta. En el BRAE, dos kilómetros se convierten fácilmente en cuatro extenuantes horas de caminata. El día se hizo noche y en la espesura de la selva, Carlos no pudo ver el destino de sus pasos. No sentí que la pisé, sino cuando al momento de sacar el pie, explosionó y me botó a ver al costado. Un ruido ensordecedor lo aturdió. No sintió nada. De pronto se vio envuelto en un fuego cruzado. La emboscada terrorista en Vizcatán había cobrado una nueva víctima. Yo me miré así, me miré normal, pero la pierna estaba que temblaba así. ¿Qué pasó? El uniforme salió y acá estaba fracturado el fémur. Estaba como hinchada. Y por acá ya el pie no tenía, había volado. Yo no creía, no creía, porque mientras no tuviera la prácte, no tenía esperanza de caminar. Y esa es que la preocupación, más que todo el dolor, el dolor lo dejé por un lado. Más que todo era la preocupación, que yo ya perdí el mismo ruido. Trasladado a Lima e internado en el hospital militar, este valiente soldado nacido en Tingo María esperó meses aferrado a un bastón por esa pierna de plástico y fierro que en un principio no veía como parte de su cuerpo. Está cubierto de un material así como para que no sea puro fierro, ¿no? Al gruesor de la calle de acá, lo asentamos. Después de cuatro meses, dio sus primeros pasos y sintió que era una bendición. Este héroe anónimo vive ahora en un cuarto alquilado en Mi Perú, Ventanilla, y espera que alguna empresa literalmente lo adopte, ofreciéndole un puesto de trabajo. Necesito aprovechar ahorita las energías que tengo ahorita, porque más adelante va a ser un poco más incómodo, ¿no? Aparte que estoy así en esas condiciones y ahorrar, como dicen, para más adelante ya estar un poco más descansado. Desde febrero, mes en que se lanzó la campaña, hasta la fecha hay 42 excombatientes con discapacidad que han sido beneficiados con un puesto de trabajo. Es el caso de Manuel Chupingagua, combatiente en el Guayaga, vivo de milagro después que una bala la atravesara la cabeza y otra, el tórax. Y llegamos a Calima y a Las Justas, porque era bien fuerte. No es cosa que podamos volver allá. También da gracias a Dios que estamos con vida y que muchos compañeros no están. Aunque por fuera parezca estar listo para ir a la guerra, Manuel no puede hacer ningún esfuerzo físico. Este sobreviviente de ocho emboscadas de Artemio y Polay ha sido adoptado por la Municipalidad de Jesús María para el monitoreo de una de las 53 cámaras de vigilancia del distrito. Los comandantes, tenientes, mayor, capitán, todos los que están en esa zona, tengan la posibilidad, la recompensa va a llegar. Basta entrar a la página web www.adoptaunheroe.com para extender una mano solidaria. Para esta primera etapa se han elegido 250 casos de combatientes caídos en acción de armas. Alrededor de 250 miembros de la tropa, que es siempre la de mayor necesidad, la de máxima juventud cuando le ocurren los hechos, y que en años anteriores provenía del servicio militar obligatorio y en posteriores del militar voluntario. Detrás de esta puerta vive desde hace 20 años el héroe anónimo símbolo de la campaña. Un entonces joven de 17 años que se enfrentó al terrorismo y que hoy ve pasar la vida víctima de una cuadriplegia. Caí de espalda, solamente vi que salía sangre de mi cuello y no pude levantarme. Y decía, ¿qué me pasa? Y pensé que era de nerviosismo. Y no era eso, sino que cuando me vi mi cuello salió sangre y mi compañero me hizo tan herido, me jaló y ya no pude más. Jaime Bellido hoy tiene 38 años. Los disparos le atravesaron el cuello, paralizando todo su cuerpo. Tus manos se han quedado debilitadas. Sí. ¿Tienes sensibilidad en las manos? ¿Sientes? Por partes nomás. Algunas partes no sé. Pero tus dedos se han contraído, ¿verdad? Sí. ¿Igual con las piernas? Sí. Desde este limbo horizontal ha visto a sus tres hijos hacerse grandes y también quedarse solo. Tuvo que dejar partir a la mujer de su vida. Se necesitaba algo más que un amor a prueba de balas para soportar esta cruz que él solo ha querido cargar. ¿Tú matrimonios? Sí. ¿Por esta situación? Los recuerdos de la lucha antisubversiva lo asaltan por las noches. Pesadillas de esa selva indomable donde habitan delincuentes como el camarada Gabriel. Jaime ha sentido impotencia de tan solo escucharlo. Jaime recibió en compensación un departamento que alquila para educar a sus hijos y una pensión vitalicia con la que costea su enfermedad. La Universidad San Ignacio de Loyola, promotora de la campaña Adopta a un Héroe, está entregándole una beca de estudios a uno de sus hijos. Una beca de estudios para uno de sus hijos, a uno de sus amigos, a uno de sus hijos, a uno de sus hijos, a uno de sus hijos, a uno de sus hijos. No llena mucho de alegría que estén estudiando y que quieran pobrezar. Sin embargo, necesita aún calidad de vida. Su cuerpo está devastado y merece una cama ortopédica para poder descansar mejor. Para los terroristas hay derechos humanos. Traslada a un terrorista, tienen que ver que lo atiendan bien, que llegue al hospital, que tenga la mejor atención. Un policía cuando cae, ¿dónde está Derechos Humanos? ¿Están viendo que llegue al hospital, que tenga la mejor atención? No se ve, no se pronuncia. Estas son solo algunas de las historias que las empresas privadas o personas particulares pueden adoptar ofreciéndoles no solo un trabajo, sino también estudios, terapias médicas, capacitación o ayuda material. En estos momentos que vemos la precariedad con la que puede vivir un soldado que entrega la vida o pierde parte de su cuerpo y también se ve afectado psicológicamente. Más allá de la campaña Adopta un héroe, está también el cuestionado papel del Estado respecto a su responsabilidad social en el trato hacia sus excombatientes, soldados que se jugaron la vida por el Perú y que hoy reclaman con toda justicia algo más que medallas y diplomas.